Sin duda, somos una montaña rusa de emociones, y esas emociones pueden acabar conmigo despedido. Espero que no. Esa montaña rusa puede acabar muy mal. Ahora tenemos partido contra Friburgo, antes de enfrentarnos por segunda vez al Paris Saint-Germain. Un Paris Saint-Germain al que hemos ganado. Madre mía. Bueno, aquí los jugadores... parece que siguen a lo suyo. Siguen a lo suyo. Contra el Friburgo, y antes de enfrentarnos al Paris Saint-Germain, me gustaría hacer algunos cambios. A ver por dónde nos llevan esos cambios. Juegue Vinicius. Juegue Vinicius. Estoy mirando resistencias. Delic, por ejemplo, va bastante flojo. Voy a sacar a Tiago Almada, aunque el partido que hizo antes no me gustó demasiado. Con 80 va Sancho, que también voy a dejarlo fuera. Con 78 va Allan, que... Allan, hijo. Voy a dejarte fuera. Y el resto yo creo que va más o menos bien. Voy a sacar aquí a... A Marco Curella. Bueno, pues a ver qué sale con esto, ¿no? A ver qué sale con esto. Me han hecho varios cambios. Porque después viene la Champions y quiero tener a mis mejores jugadores listos. El PSG remontará por palizas. Se viene un 1-4. O no remontaré. Es otra jornada del grupo. Pero sí, si me gana un 1-4, me ganaría lo que es el gol a veras particular en el grupo. Buenas, Sar. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal? Bienvenido al directo. No sé qué esperar de este partido, ¿eh? No sé qué esperar de este partido. Porque el equipo de repente toce un buen partido. Sobre todo en ataque, no. El problema está siendo en ataque, porque... En defensa estamos mal siempre. Pero en ataque hay partidos y hay partidos, tío. ¿Qué pasa si ese era en Sufati? Una cosa es que no sea lateral y otra es que sea gilipollas. Kamavinga no se ha enterado de nada y Donnarumma ha salvado. Donnarumma ha salvado. Kamavinga ya es el lateral izquierdo. Aún así no se entera de nada. Aún así, Kamavinga no se entera de nada. Aún siendo ya lateral derecho, ¿eh? Porque los otros, mira, los otros todavía no son centrales. Kamavinga ya es el lateral izquierdo y defensivamente no se entera de nada. Vuelta en el centro del campo. Mbappe que la quiere poner. Recibe Trent. Trent. Balón para Vinicius. Vinicius con... Vete Valverde que marca gol. El pajarito. Pajarito, el uruguayo. Marca el primer gol de este partido. Pensaba ya que Vinicius la había cagado completamente. Tenía posición de tiro. Le había pasado, pero no. Ha hecho bien. Ha hecho muy bien. Pues nada, pues estamos ganando. También estábamos ganando contra Leverkusen y hemos perdido. Es el dato que os puedo dar. Espero que no se líe, por favor. También depende de los delanteros que te vayan. Ah, ya, está claro. Pero el delantero delante de Leverkusen, ¿quién era? No sabía ni quién era. El delantero este que ha salido de suplente, que ha sido el que... El que ha ganado a Haaland en ese duro individual. Vinicius el que nunca hace nada. A Vinicius le iba a echar la bronca y no. Al final ha decidido, vean, que no me pase. La lleva Almada. Alón para Vinicius. Vinicius que bien se va. Vinicius, gol. A ver, Vinicius evidentemente es un jugador que se va a adaptar a la posición de delantero mejor que Opecano. Y lo está demostrando, la verdad. Lo está demostrando Vinicius cada vez que juega. Opecano es un espectáculo como delantero. Ser un espectáculo no tiene por qué ser positivo. No es positivo. En este caso. Gravenberg está abriendo para nadie porque pega un perrazo demasiado fuerte. Vivo el gol que lo va a intentar, que está perdiendo ya 2 a 0. Aunque no quiere decir que nosotros vayamos a ganar el partido. Quiere decir que estamos ganando 2 a 0 en este momento. Minuto 45, tiempo de descanso. Pero queda mucho. Demasiado. Demasiado. Y visto lo visto hoy. No me fío nada. Superhaver. Va para Fede Valverde. Con Vinicius. Vinicius la pasa para Coco Orella. Y Marco Corella que marca el tercero gol. Y dos asistencias de Vinicius Junior. Y goles de los tres jugadores de arriba. Diría que es la primera vez que se da esta situación. A ver tío. Si se animan más en el aspecto goleador. Sobre todo Valverde. Valverde está dejando poco gol. Muy poquito gol está dejando Valverde. Y muy poquito gol está dejando Alfonso Davies. En general el equipo está dejando poco gol. Mbappé y el delantero que juegue. O Pamecano o Vinicius. Todos los que están tirando más o menos de los goles. Para Valverde con Mbappé. Para Valverde. Camavinga. Mada con Camavinga. Balón para Trent. Mada. Tres Almada. Eso es lo que tienes que hacer. Joder. Llega el balón y tocarla rápido. Mbappé ha jugado con Vinicius. Y Vinicius hace otro gol más. 4 a 0. Vete de Vinicius Jr. A ver Vinicius. Empieza a reclamar. Empieza a reclamar minutos eh. Empieza a reclamar minutos Vinicius Jr. Voy a quitar a Tonali. Voy a quitar a Kylen Mbappé. Voy a meter a Jogafelix aquí en esta posición. En esta posición va a adelantarse más. Vamos a ver si adelantándose más. Igual ofrece otras posibilidades. Y voy a sacar a Gringwood de lateral izquierdo. Cambios en el sector izquierdo del campo. Y cambios que no se van a hacer. Yo creo que se debería haber hecho pero. Ahora cuando se pare que se harán. Muy bueno. Pues venimos a hacer un partido de mierda. De repente ganamos 4 a 0 a Frigurgo. Perdón. 5. Palverde acaba de marcar un golazo. Acaba de hacer lo que se le pide que haga. Tirar la de banal. Buscar el palo largo con. Con ese tiro potente. Que tiene. Evidentemente. El Frigurgo y el Bayern Leverkusen. Están a niveles completamente diferentes. Pero bueno. Es un 5 a 0 que ilusiona. Es un 6 a 0. Con hat-trick de Vinicius Junior. Que ilusiona tío. Es un 6 a 0. Con hat-trick. De Vinicius Junior. Que ilusiona. Está siendo un partido ilusionante. Está siendo un partido ilusionante. Esto no se va a repetir. No. Es que de hecho no recuerdo los partidos de 6 a 0. Ni siquiera con el Madrid. Es algo que probablemente... De hecho no vamos a acabar a 0. No vamos a acabar a 0. El Frigurgo quería su minuto de gloria. Grifo quería su minuto de gloria. Parecía que podríamos acabar con la puerta a 0. No. Posible con nuestra defensa. Quería su minuto de gloria. Y no es teniente. Bueno. Seguimos el espectáculo ofensivo. No creo que llegue a un séptimo gol. Pero bueno. Los jugadores lo vamos a seguir intentando. Bada, nada. Se acabó el partido. 6 a 1. Hemos sido muy efectivos. Cosa que no hemos sido en otros partidos. Y ha entrado todo. Es que es un partido en el que ha entrado todo. Hay partidos en los que no han entrado... Ninguna. O casi ninguna. Y después está este partido en el que ha entrado todo. 3 de Vinicius. 2 de Valverde. Y 1 de Marc Cucurella. Vinicius decía... Empieza a reclamar minutos como titular. ¿Debería ser Vinicius Jr. titular? ¿Debería ser Vinicius Jr. titular por delante de Upamecano? Esto es un debate muy interesante. Al final voy a ir haciendo rotaciones. Van a ir jugando los dos delanteros. Igual que en el resto de posiciones. Que siga de suplente que tiene que tener el mote del que nunca hace nada. Ojo mirad. Mirad al personaje. Bueno yo me afeité. Me afeité hace poco. Este tiene más. De hecho a este le puse la barba aquí. Le puse la perillita un poquito. Bigote. Pero no tiene los lados. No tiene los lados el personaje. Bueno. Algún día me crecerá otra vez la barba. Voy a intentar dejármela como este. De hecho hubo una vez creo que me la dejé así. Que me quité los... Aquí las patillas. La zona de las patillas. Y me dejé... Para aquí abajo el bigote. Algún día ahora sí. Me parece que sí. Pero su posición no cambia mucho. Entonces me parece semi-trampa. Hombre. Semi-trampa. Que Vinicius Jr. no era ese extremo izquierdo. No ha jugado delantero de su vida. Va a jugar delantero de su vida. Porque no tiene la definición para jugar delantero. Yo lo ponga delantero. Pues hombre. Semi-trampa. Es trampa que yo haya puesto a Alexander Arnold. Que tenía su valoración original de centrocampista. Cuando no ha jugado de centrocampista la vida. Es trampa que yo haya puesto a Camavinga de lateral. Camavinga no ha jugado de lateral en la vida. Pero tiene conceptos defensivos. Es un medio centro defensivo. Y se ha adaptado rápido. O de league de medio centro defensivo. Porque tiene un buen pase. O Davis de extremo derecho. Davis ha jugado de extremo. No sé. Es que al final. Bueno. Las circunstancias son las que son. Y Vinicius no es delantero. El Vinicius es extremo. Jugador de banda. Una definición lamentable. De hecho lo podemos ver aquí. 72 de finalización. Pero bueno. De momento para este partido va a ser un pamecano. Porque Vinicius viene cansado. Son dos jugadores con poca resistencia. Si vienen muchos partidos seguidos. Si vienen dos partidos por semana. Pues uno jugará un partido y el otro jugará el otro. Tampoco hay otra. Sé que al final titular indiscutible no va a ser ninguno. Titular indiscutible no va a ser ninguno. Por su resistencia. Porque por su resistencia es imposible que jueguen varios partidos seguidos. Ninguno de los dos tiene buena resistencia. Porque el pamecano tiene 60 y algo. Tiene 62 y Vinicius tiene 79. Que no es una resistencia alta. Acostumbrado a nosotros a jugar con delanteros o jugadores en general de 90 de resistencia. 79 no es una resistencia alta. Bueno, vamos a enfrentarnos al Paris Saint Germain en el parque de los príncipes. Con un Mbappé que seguramente les tiene ganas. Con un Paris Saint Germain que repite 11. Keylor, Florenzi, Kimpembe, Marquinhos, Bernat, Gueye, Berratti, Di Maria, Neymar Jr. Icardi y Moisken. Ken King, no lo sé cómo se pronuncia. Nunca lo supe. Vamos al partido. Vamos al partido. Vamos al partido, tío. Vamos al partido contra el Paris Saint Germain. Hay que decir que a tres les hemos ganado. Es un equipo que al final juega tan ofensivo. Joder, con cuatro delanteros. Que, bueno, pues. Se expone atrás. Y eso permitió que Mbappé, si no me equivoco, marcase un gol. Y después el segundo, no sé de quién fue. Se equivocó a Di Maria. Y nos regala la bola. Vamos a ver qué hacemos con ella. Trent. Tras con De Ligue. Para Upamecano. Upamecano que quería aguantarla. No lo consigue. Paris Saint Germain que roba. Y sale. Recupera a Valverde. Muy bien, eh. Le he recuperado a Valverde. Muy mal perdido ahí por Mbappé. Porque hemos desaprovechado la oportunidad de sorprender. Esa jugada. SG deja dos atrás solo, tío. ¿Cómo deja los dos centrales atrás? Claro. Pero no se enteran aquí de las marcas. Ni Havertz, ni Haaland. Se enteran de las marcas y... Por favor, Icardi que marca... Marca gol. Bueno, ya con esto vemos que el partido no va a tener nada que ver con el de la ida. De Ligue, por favor, no empecemos, eh. Queda tiempo. El partido es difícil. Queda mucho tiempo. Queda mucho tiempo. Para empatar al menos. Una victoria vendría muy bien, pero... Sé que es muy difícil. Y por lo menos si pudiésemos conseguir un empate... Sería perfecto. Tío, Pomecano vale para eso, tío. Los balones arriba... Sí tenemos quien los baje. Los bajos Pomecano. Ahí está. De Ligue ahora. Tren. Tren para Mbappé. Ojo Mbappé. Solo. Y Mbappé. Que había estado para abarcar el empate. Claro que sí, tío. Pomecano ha hecho el espacio. Ese es el trabajo invisible. Son los intangibles. Como Pomecano ha arrastrado a la defensa. Para dejar el espacio a Mbappé. A Pomecano. Hay que valorarlo también por eso. Juego al verde. Ojo al verde que se mete para adentro. Ojo al atrás a De Ligue. De Ligue. De Ligue. De Ligue. Que se gira. Davies y Alfonso Davies que entra a la cruza y marca el segundo. Qué remontada. Express. Express. Al Paris Saint Germain, eh. Joder, tío. Vamos. Uno, dos, eh. Uno, dos. De Ligue. Camavinga. Un poco más de calma ahora. Mbappé que se quería meter ahí. Y no. Mbappé ahora otra vez. Mando para De Ligue. Este con Trent. Busca el pase para un Wabencano. Un Wabencano que buscaba el disparo bastante forzado. Recupera Mbappé. Pase para Davies. Y si no hubiese sido fuera de juego. Podría haber puesto tremendo centro atrás. Uno, dos al descanso. Un tiro de Paris Saint Germain. Tres nuestros. Dos oportunidades. Y dos goles. Uno, dos. El PSG va a remontar. Todos lo sabemos. No. ¿Qué hace con Halle y Havertz en la delantera? Pero bueno, todavía no nos hemos enterado del concepto de esta serie. Estamos jugando en el multiverso. Una serie donde los jugadores cambian de posición. Y por eso Havertz y Haaland estando centrales y un Wabencano de delantero. Ha cambiado todo el equipo. Davies atrás con Sancho. Para Davies. Mbappé. 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 Iba a decir. ¿Alguien lo para? Sí, lo para Gallet. Tremendo toro. Gallet. Sancho jugando con Alphonse Davies. Vamos a ver Alphonse Davies. Que inventa línea de fondo. Balón atrás para Tren. Tren que se gira. Espero que sale fuera. Davies haciendo mucho daño en este partido. Mucho daño de Alphonse Davies. Quienes recuperado ahí por parte de Haaland. Ojo Haaland que se anima. Ojo Haaland que se anima. Balón para Valverde. 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 No pierdas. Atrás con Delic. Mbappé con Trent. Tren que se quiere ir. El tiro. Sale rechazado. Y ahora recupera Camavinga. Muy bien, tío. Delic. Uno Pamecano. Aguanta. Buscaba el pasatren. Pero no lo ha encontrado. Y ojo el Paris Saint Germain. Ojo el Paris Saint Germain. Que no ha atacado en toda la segunda parte. Ojo el Paris Saint Germain. Ojo el Paris Saint Germain. No ha hecho nada en toda la segunda parte. Y aún así la ha tenido. Y lo vamos a dejar en que la ha tenido. Vamos a dejarlo ahí mejor. La ha tenido. Bueno, tema cansancio. Pues mira, Trent va bien. Entre Delic y Mbappé. Quitaría uno. Quizá Mbappé. Lo sacará Joao Félix. Y la verdad es que sacaría a Sandro Tonali. Voy a hacer una cosa. Vamos a sacar a Sandro Tonali de extremo. Y a Valverde en punta. Valverde como delantero. Valverde como delantero. Valverde como delantero. A ver que nos da eso. Hombre, más agilidad. Y mejor pase que Upamecano va a tener. Incluso mejor tiro. Es que yo creo que cualquier otro. Cualquier jugador que no sea Upamecano. Funcionaría mejor delantero que Upamecano. Pero bueno, Upamecano deja sus cositas. Deja sus detalles. Hace lo que puede. Joao Félix. Pase para Tren. Tren que deja para la llegada de Cucurella. Y salve a Keylor Navas. Teníamos el tercero para sentenciar. Sancho. Jugaba con Tonali. De nuevo córner. Lo Sancho al lanzamiento. Nadie consigue rematar. Ojo al PSG. Va a sacar limpia, tío. Va a sacar limpísima. Va a sacar limpísima. Y van a tener una, eh. Y van a tener una. Y Kavaminga ha hecho una salida ahí peligrosa. Timar. Corta muy bien Havertz. Y esto hay que terminarlo, eh. Hay que terminarlo, hay que terminarlo. El tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo, eh. El tiempo, el tiempo, el tiempo. Vamos a ver. Has tenido... No, no, no. Podría haber pitado, eh. Podría haber pitado y no lo ha hecho, eh. Ha querido dejarles una más, eh. Ha querido dejarles una más. Chicos, se viene, eh. Se viene igual en el córner, eh. Se viene igual en el córner, eh. Me lo han liado, eh. Me lo han liado. Me lo han liado. Alan despeja. Alan despeja. Y se acabó el partido. Vamos. Vamos, tío. Vamos. Joder. Tío. No les tendría que haber dejado esa última jugada, eh. No les tendría que haber dejado esa última jugada. Iban ya fuera de tiempo. Pero bueno, vamos a conseguir igualmente la victoria. 6 de 6 contra el Paris Saint-Germain. Doble victoria contra el Paris Saint-Germain. Bien. 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 Inesperado. Y contento por esta doble victoria. Que nos acerca a los octavos de final. Parecía que... Podía quedar incluso fuera de Europa. De hecho, todavía puedo quedar fuera de Europa, seguramente. Pero sumamos 6 de 6 contra el Paris Saint-Germain en el doble enfrentamiento. Y... Y oye, pues vemos las cosas mejor. Vemos las cosas mucho mejor. A recoger los frutos de la esperanza. Confiabais en mí. Y los que confiabais en mí, pues... Pues ahí tenéis vuestras ganancias. Vamos a seguir. Queridos amigos. Y no sé con qué vamos a seguir, la verdad. Con... Salke, ¿no? Salke. Parón de selecciones. Verder Bremen. Manchester United. Y Borussia Dortmund. Ojito al mes de noviembre que nos queda. Un Salke que lleva en la vida real desde enero sin ganar, ¿no? Lleva un año sin ganar, ¿no? Un partido. O prácticamente un año sin ganar un partido. En... En liga. Increíble el Salke. Coloquera el Salke. Y va de cabeza a segunda. Coloquera el Salke. Coloquera el Salke. Aquí los internacionales. Trent, Sancho, Mbappé, Havel, Sonaruma, De Ligt, Joao Félix, Haaland, Valverde y Alfonso Davies. Pongo que todos los titulares, ¿no? O casi todos. Upamecano no, ¿eh? Upamecano no. Por ejemplo. Te ganó el Jofés y hace unas fechas. Ah, ¿sí? Pero hace unas fechas tiene que ser hace... Una semana o dos como máximo. Hace unas fechas tiene que ser hace una semana o dos como máximo. Estoy hablando de la liga, ¿eh? Liga llevaban sin ganar... Bueno, vi el dato hace poco, ¿eh? En un vídeo de Miguel Quintana. Que ha llevado sin... Desde enero de 2020 sin ganar. Liga. No sé si el partido ese que ha ganado contra la Jofés y ha roto la racha. O es que le ha ganado en otra competición, en la Copa. Ni idea. Lo que sé es que tenemos partido contra el Salke de cansancio. Bueno, pues... Hay que rotar un poquito. Vamos a sacar a Tiago Almada. Sacamos a Tiago Almada. Voy a sacar a... Sandro Tonali y a Vinicius Jr. Y voy a quitar también a Trenge de Alexander Arnold. Vamos a sacar a Rodrigo Gómez. Venga. Ansu Fati, Pedri... Y mira, Ansu Fati y Pedri, que al final son lateral y central. Pues mira, si surge la posibilidad de sacar a Pedri de delantero, pues igual saco a Pedri de delantero. O si surge la posibilidad de sacar a Ansu Fati en el centro de campo, sacaré a Ansu Fati en el centro de campo. Vamos a ir viendo el tema de cambios de posición. No porque Pedri sea el cuarto central, lo voy a sacar solo de central, ¿vale? Bueno, partí contra el Salke. Cinco atrás. Y a sufrir, como siempre. Messi es baja. Finalmente es baja, Messi. Sé que ha tenido molestias y no sé qué, pero... Pero es baja oficial. Hombre, si es baja Messi... Messi ha influido en la clara mejoría del Barça en las últimas semanas. Si es baja Messi, pues el Barça va a perder mucho en el campo. Y sí, bueno, podría quedar eliminado entre la Real Sociedad, aunque la Real Sociedad tampoco está en su mejor momento. La Real tampoco viene en su mejor momento. Viene de un mes, un mes largo ya, de... Un mes largo GOS de pocas victorias, ¿eh? La Real Sociedad. No sé cómo ha quedado... No sé cómo se ha quedado ese jugador. Omar Mascarell completamente solo. Ha salvado Donnarumma. Como es habitual. Pero de verdad que no entiendo cómo se ha quedado solo. Omar Mascarell ahí. No he visto la jugada. Por favor, alguien que frene eso. Bien, Havertz. Almada con Havertz. Le cae el balón a Sancho. Sancho se equivoca. Y el Salke que me está apretando, increíble. Más que el PSG. Tío, ¿por qué ganamos al PSG? Y ahora jugamos así tan raro contra el Salke, tío. No lo entiendo. Sigue apretando Salke. Davis que la despeja. Pero siguen, siguen, claro. Dentro, despeja Havertz. Recibe a Almada. Y a ver si ahora podemos elaborar una jugada en condiciones. Lleva a Almada. Eso no es elaborar una jugada en condiciones. Donali toca para Vinicius. Vinicius que la pierde. Vinicius. No te quiero ver perder más balones, tío. No puede ser que deslumbres y te apagues de un partido para otro. Tiago Almada con Mbappé. Abriendo para Tonali. Sandro Tonali. Se está poniendo de centro. Le tapan. Toca ahora con... Camavinga para Tiago Almada. Rodrigo Goez. Y apareció Farman. Tren que la va a poner al remate Havertz. Fuera. No sé si ha rematado Havertz. Sí va a correr. A ver. Falon le va a caer a Camavinga. Camavinga con Haaland. Rodrigo. Rodrigo que la pierde. No ha sido falta. Pensaba que sí. He visto a Rodrigo desplazado. A mí me ha parecido falta. Bueno, no lo ha sido. Y vamos empate al descanso. No voy a cambiar nada. No voy a cambiar absolutamente nada. De momento. De momento. Juega el Salke. No sé cómo va la clasificación aquí en el... Bueno, 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 bueno. Sí, paciencia. Paciencia tengo que tener yo con este gol que me ha marcado el Salke, tío. En tres pases se ha plantado ahí. Ha tirado de primera y se ha marcado. Paciencia tengo que tener yo, tío, con la jugada que es el Salke. Esa jugada es indefendible. Indefendible, tío. Esa velocidad. Esa velocidad es completamente indefendible. Corta, Javertz. Venga, joder, vamos. Capé. Viendo para Tonali. Tonali que se abre. Es que va a Vinga. De nuevo Sandro Tonali. Acá centro, tío. Vinga con Thiago Almada. Balón para Rodrigo. Este con Vinicius. Para... Otra vez, Farma. Otra vez, Farma. No sé si ha sido fuera de juego, pero... Farma la había parado igualmente. Recomprado a Vinicius. Ojo, Vinicius, eh. Ojo, Vinicius. Que rápido. Se va. Toma con Rodrigo. De nuevo Vinicius. Y Vinicius que marca, tío. Qué bien Vinicius, joder, tío. No sé qué Vinicius es este. No tiene nada que ver con el Real. Este Vinicius lo hemos entrenado. Es delantero. Y es bueno de delantero, tío. Y es muy bueno de delantero. Vale. Voy a cambiar a los tres de arriba, que son los más cansados. Cucurilla por un lado. Claro, ahora llega el debate. ¿A quién saco la izquierda? ¿A quién saco yo la izquierda? En punta voy a sacar a Pedri. Y en la izquierda, mira, os digo una cosa. Voy a sacar a Llobo Félix. Al final Llobo Félix no es extremo izquierdo. No es extremo izquierdo. Podéis decirme lo que queráis. ¿Puede jugar de extremo izquierdo? Bueno, puede jugar de extremo izquierdo. No es extremo izquierdo. Yo lo estoy disfrutando casi de media punta. Me pone de extremo por las circunstancias de este partido, porque el cambio que veo es ese. ¿O Félix? No es extremo izquierdo. Es como el cambio Vinicius a delantero. Posición parecida, cercana, posición de ataque. Sí. Vinicius no es delantero. Porque yo, o Félix, no es extremo. Y ya está. Lo voy a poner a jugar en este partido, porque, bueno, pues los jugadores que están casados solos arriba y los recursos que tengo en el banquillo son esos. Y con esos recursos, pues a ver qué hacemos en estos minutos que quedan. De hecho, mira, siendo Joao Félix el jugador que es, lo más normal es que le pusiese como referencia. Y con libertad de movimientos en el frente de ataque. Pero lo voy a mantener como extremo, que tiene diagonales hacia adentro. Mbappé, pierde Mbappé. Recupera Mbappé. Toca con Thiago Almada. Pedri creo que es este. Balón para Rodrigo. Es que aparece en esa segunda línea. Y marca, tío. Ahí está. Entonces puedes poner Mbappé de extremo, ¿no? Mbappé creo entre sus posiciones sí tiene la de extremo, ¿no? No tiene Mbappé entre sus posiciones la de extremo. Creo que sí. Vamos, pero Mbappé se ha jugado de extremo. Lo Félix realmente de extremo, no sé si es algún partido con Portugal. En la segunda, segundo delantero, o delantero centro. Pues hemos remontado con los meninos de oro del Real Madrid. Vinicius y Rodrigo. Rodrigo y Vinicius y Pedri. Pedri que ha dado la asistencia para que marcase Rodrigo Goeys ese segundo gol que nos ha dado la victoria frente al Salke. ¿Quién confiaba en la remontada? Sinceramente, ¿quién confiaba en la remontada? En el chat. Por favor. ¿Quién confiaba en la remontada? Sé sincero, sé. Yo voy a ser el primero que va a decir que no confiaba en la remontada. A ver, Mbappé. Mbappé sí tiene entre sus posiciones extremo. Mbappé es otra cosa. Mbappé tiene como posición secundaria extremo izquierdo, terciaria extremo derecho. Es otra cosa. Jao Félix no lo tiene. Vale, es una situación diferente. Es como Davies. Davies, por ejemplo, no lo utilizaría de lateral. ¿Vale? Davies no lo utilizaría... Bueno, Davies es que es su posición lateral. ¿Verdad? ¿Qué ejemplo puedo poner? Haberch de extremo. Haberch es media punta. También es extremo derecho. Y también es medio centro. Es decir, a Haberch no lo voy a utilizar en ninguna de las posiciones de interior. Tampoco de extremo derecho. En cambio, sí podría utilizar a Haberch de delantero. ¿Vale? O a Haaland de extremo. Haaland no tiene posición secundaria extremo. Sí podría utilizarlo en algún partido puntual como extremo. Vale, pues... Nos colocamos con 23 puntos a 5 del Bayern que ha perdido. A ver, nuestro objetivo es... Poco a poco. ¿Vale? Nuestro objetivo es ir poco a poco. Ganar lo que podamos. Y oye... Competir, yo creo, por clasificarnos. Bueno, que hay del delantero que tiene mejor atributos al Pomencano. Evidentemente, pero... La gracia es ponerlo de central. Claro que tiene mejores atributos. A ver, si yo me hubiese querido poner a... A buscar al detalle, pues... Haberch lo podría haber utilizado delantero-centro. O no sé, o... O Sancho lo podría haber utilizado delantero-centro. Y Haaland de extremo. Si me hubiese puesto a buscarle el detalle, puedo hacer esos cambios, pero... Pero no, la idea es mantener a Haberch como central. De hecho, mira, podríamos echar un ojo a ver cómo va el tema del cambio. ¡Suscríbete al canal!